Puedes abrir tu Biblia en Isaías 49 y decirle Señor háblame hoy proféticamente Dice así la Escritura Isaías capítulo 49 Oídme costas Y escuchad pueblos lejanos Ayer se estaba transmitiendo los 30 años de aniversario en toda Francia Del ayudamiento Ayer Hoy podemos decirle oídme costas y escuchad pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria Y puso mi boca como espada aguda Me cubrió con la sombra de su mano Y me puso por saeta bruñida Me guardó en su aljaba y me dijo Mi siervo eres tú Oh avivamiento Oh Israel Porque en ti me gloriaré Aleluya Aleluya En ti me gloriaré En el libro de Eclesiastes Dice si se embotare el hierro Y su filo no fuera amolado Hay que añadir entonces más fuerza Porque la sabiduría Es provechosa Es provechosa para dirigir Dí conmigo la sabiduría es provechosa para dirigir Esto lo está escribiendo Salomón Salomón entiende la sabiduría como el Espíritu Santo El Espíritu Santo en Proverbios Es allí cuando aparece como la sabiduría de Dios Lo dice alguien que necesitaba sabiduría para gobernar Y Dios le dice te doy sabiduría Te doy Hubo una impartición E inmediatamente el hombre era sabio Y multitudes venían Reyes de las naciones a escucharlo Y escriben Proverbios y Eclesiastes Y el cantar de los cantares Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Salomón Sabiduría Y dice Si se embotara el hierro Y su filo no fuera amolado Hay que añadir entonces más fuerza Pero la sabiduría es provechosa para dirigir Voy a explicarles el texto Una espada El éxito es que tenga filo A sus lados Aún se habla de la espada de dos filos Pero dice la Escritura Que si se amolare Si se amolare el hierro Es decir Ya perdiera ese filo Y comenzara a ser pomo A ser redondo Si se amolare el hierro Y su filo no fuere Perdón Si se embotare Perdón es cuando se embota el hierro Y su filo no fuere amolado Hay que añadir entonces más fuerza Amolado es Ustedes no se conocen la gente Sacándole filo A su espada Filo A su cuchillo Si se embotara el hierro Y no fuere amolado Si no haces eso Vas a tener que añadir más fuerza Y entonces el dice La sabiduría Hablando del Espíritu Ahí habla de la sabiduría Es provechosa Cuando tu pierdes el filo La efectividad En tu servicio a Dios Necesitas ser amolado Necesitas la unción Necesitas la unción Escucha Necesitas la unción Si pierdes la efectividad Para ganar a otros Para Cristo Si pierdes la efectividad Orando por las personas Si pierdes la efectividad Trabajando productivamente Siendo fructífero Si pierdes la efectividad Siendo papá Para educar tus hijos en la fe Si pierdes la efectividad Dos cosas puedes hacer O añades más fuerza O pides la unción Yo pediría la unción Porque no es con ejército Ni con fuerza Es con su Santo Espíritu Ha dicho que va de los ejércitos Aleluya Todo lo que vayas a hacer Para el Señor Necesitas la unción Para construir el templo Necesitas la unción David para entender el plano Salomón para construirlo Necesitas la unción Para construir el templo Para edificar en el reino Necesitas la unción Para gobernar Para gobernar José necesitaba estar ungido Para conquistar José necesitaba estar ungido Y en este año Para ser un pionero Necesitas estar ungido Lleno del Espíritu Santo Aleluya Aleluya Si quieres ser un pionero Si quieres ser un conquistador Tienes dos caminos O añades mucha fuerza O vas ungido Lleno del Espíritu Santo Aleluya Y la palabra De Isaías Que para mí es profética Hoy Dios nos promete Que Él Apilará la boca Del avivamiento Aleluya Si Él apilará la boca Predicando Apilará la boca De cada Ovejita del avivamiento Dos Que Él Pondrá su mano Sobre el avivamiento Tres Que Él Nos amorará Y sacará filo Nos preparará ¿Para qué saca filo? Para la guerra Cuatro Que Él Que Él Te pondrá En su aljaba Serás de Él Solamente Y cinco Que en Ti Se gloriará Que en Ti Se gloriará Vamos Aleluya 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 En Ti Se gloriará El Señor Toda arma Espiritual Debe ser ungida Saúl Se los dije Hace ocho días Fue a la guerra Con los mejores Soldados Del país Y perdió la guerra ¿Por qué perdió la guerra? Porque Él había perdido El filo Él había perdido La unción Cuando el Espíritu Santo Se apartó de Saúl Ya no tenía poder Para ir a la guerra Ya no tenía poder Para conquistar Y no pudo vencer Pero David Que era un niño Estaba ungido Y Dios le dio la victoria Sobre Goliat Y aun cuando pecó Él sabía Cuál era el secreto De su éxito Como Rey Él sabía Cuál era el secreto De sus conquistas Él sabía Cuál era el secreto De sus victorias Por eso clamó No quites de mí Tu Santo Espíritu No me eches De delante de ti Aleluya Consejeros Los que enseñan Los que enseñan Los músicos Los solistas Los predicadores Los ujieres Los profesores de iglesia infantil El army Logística Seguridad Seguridad Cámaras Televisión Lo técnico Cualquiera Que sea la labor Que hagas Tienes que estar ungido Antes de ir a la guerra Tienes que estar ungido Antes de ir a la guerra Tienes que estar ungido Antes de ir a la guerra ¿Cómo puede uno sacar Un coro nuevo Si no está ungido? ¿Cómo puede un coro Traer la gloria Si no está ungido? No vayas a la guerra Si no estás ungido Aleluya Miras ¿Cómo? ¿Cómo puedo ungir mi vida? Mis armas espirituales Porque el arma espiritual Eres tú El arma espiritual Eres tú Porque el Señor Te dice Yo te escogí Desde el vientre De tu madre Yo puse mi mano Sobre ti Yo te hice Una saeta Bruñida Te guardé Mi aljaba Te dije Mío eres tú En ti Me gloriaré No está hablando De las cosas Está hablando De personas Tú eres esa espada Tú eres esa espada Tú eres esa espada O tienes que usar fuerza O tienes que fluir En la unción Del Espíritu Santo Aleluya Ahora en sí Si tú eres esa espada ¿Cómo puedes Estar ungido? ¿Cómo puedes Vivir Ungido Esa sería la pregunta Cuando Saúl Perdió la unción Y perseguía David David se escondió En Ramá Donde estaba El profeta El profeta Samuel Y donde había Una compañía De profetas Donde estaban Los ungidos Y los soldados Que vinieron Para matar A David Cuando entraban En Ramá El Espíritu Santo Venía sobre ellos Y comenzaban A profetizar Comenzaban A profetizar Y Saúl Envía Un segundo grupo Y un tercer grupo De soldados Hasta que Él mismo Va al campamento Y cuando Él entra A Ramá Comienza A profetizar Y Él mismo A quitarse Sus vestiduras Reales Porque estaba Bajo la gloria De Dios Si tú quieres Estar ungido Debes permanecer En la compañía De los profetas Si tú quieres Estar ungido Tienes que estar Donde están Los ungidos Si tú quieres Vivir ungido Tienes que rodearte De ungidos Aleluya Por eso Los pastores Vienen al congreso Y saben una cosa Y repiten congreso En uno aprenden Cuál es la llave De un avivamiento Que es el Espíritu Santo Pero en los otros Vienen a brotar La unción Con los ungidos Aleluya Aleluya Porque fue la forma En que Saúl Recibe la unción Cuando él se encuentra Con la compañía De profetas Es que el Espíritu Santo Viene sobre él Y comienza Saúl A profetizar Y la gente Decía Saúl También Entre los profetas Tienes que andar Entre gente Ungida Hace unos años Estuvimos En En Cuba Predicando Y el Obispo Ricardo Pereira Obispo Principal De la Iglesia Metodista De Cuba Vino Con nosotros A predicar Donde Estábamos Predicando No recuerdo Ahoritica Bien Si era Cárdenas Cienfuegos La Habana Pinar del Río No recuerdo Pero estuvimos En dos o tres lugares Y estábamos Predicando Y la unción Venía Y los pastores Corrían al frente Y caían bajo El poder De Dios Y recibían La unción Y el Obispo Estaba sentado En tarima Viendo la administración Primera reunión Segunda reunión Segunda ciudad Primera reunión Segunda reunión Tercera ciudad Primera reunión Segunda reunión Y nos regresamos Y el siguió La correría Y cuando llega A la siguiente ciudad Nos escribe Cuando entró A la reunión Cayó El Espíritu Santo Sobre la reunión Aleluya Hoy vengo A decir Del avivamiento En estos 30 años Unjan Sus armas Porque viene Unjan Sus armas Porque viene Trabajo duro Hay fricción Hay guerra Pero hay Grandes conquistas Grandes conquistas Vienen Grandes conquistas En tu vida En tu familia En tus sueños Y en la iglesia Del Señor Aleluya No le tengan miedo A los gigantes Se los dije Hoy al comenzar La reunión El concejal Que me conectó Dice Este pastor Se enfrenta Con unos imposibles El día más alto De la pandemia Enfrentando Que se abriera La iglesia Y Dios Abrió la puerta Y hoy Cuando no hay Eventos masivos Estamos pidiendo Que Se nos abra La puerta Para ir Avivamiento Al parque Aleluya Y saben No han podido Decirme que no Me miran a los ojos Y no pueden Decirme que no Y yo sé Por qué Por la unción Del Espíritu Santo Que están En algo abierto Aleluya Alguien pregunta Pastor Cómo Afilamos Nuestra espada Yo se los dije ¿Saben cómo? Contra la roca La palabra De Dios La palabra De Dios La palabra De Dios La roca Es Cristo Y su palabra La roca Es Cristo Y su palabra ¿Quieres tener filo? Pégate a la roca Que es Cristo Y su palabra Aleluya 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 Yo no puedo Concebir a alguien Que esté ungido Ignore la palabra De Dios Porque terminará Mal Uno de los más Grandes evangelistas Del siglo XX Usado Poverosamente En milagros Por el Señor Pero poco De la palabra Poco Así que Trabajaba En dúo El predicador Ahora no Se me escapa El nombre En este momento O sea Había uno Que enseñaba La palabra Era maestro De la palabra Y luego Él empezaba A ministrar Milagros Pero un día Dijo Pero yo soy La gente Vienes por mí Porque soy El de los milagros Y sacó Al predicador Y se convirtió En una secta Los dramaístas Y terminó Cuando muere No lo querían Enterrar Por un 15 días No lo querían Enterrar Porque Él iba a resucitar Tú necesitas Tú necesitas Estar ligado A la palabra De Dios Si quieres Estar ungido Escúchame Porque estoy Enseñándoles Algo Como Tener tu arma Tu escudo Tu escudo Ungido Se frota El aceite En tu vestido Cuando caminas Con los ungidos Se frota Se frota El aceite En tus vestidos Caminando Entre los Profetas De Dios Entre los Ungidos Aleluya Se saca El filo A la espada Con la palabra De Dios Y se recibe La unción Pidiéndola Pidiéndola Si vosotros Siendo malos Sabéis dar Buenas dádivas A vuestros hijos Cuanto más Dios que es bueno Dará El Espíritu Santo Al que se lo pida Al que se lo pida Él lo va a ungir Aleluya Aleluya Si se botara El hierro Y su filo No fuera Amolado Hay que entonces Añadir más fuerza Pero la sabiduría Es provechosa Para dirigir ¿Saben cómo dice Otra versión? Sé inteligente Y afírala Sé inteligente No trabajes Hasta agotarte Más bien Búscalo Hasta estar ungido Y entonces Trabajarás Eficientemente Para ello Aleluya Y la unción Crece La unción Crece Cuando tú Vas al campo De batalla Cuando tú Ganas a gente Para Cristo Si no Para qué Es la unción No es sólo Para sentir Algo especial En tu cuerpo La unción Es para conquistar La unción Es para conquistar Si tú lo haces Dios te da más Si tú ganas Gente para Cristo Dios te da más Si tú Oras por los enfermos Dios te da más Si tú Enfrentas Las batallas Dios te va a dar más Y mientras Haya vasijas Habrá aceite Mientras haya vasijas Habrá aceite Del cielo Aleluya Aleluya Vas a levantar Tus manos Y vas a pedir Esta unción Levanta tus manos Y dile Señor Necesito La unción Del Espíritu Cantantes Necesitan La unción Ustedes No es sólo Cantar bien Es cantar Unjidos Músicos Necesitan La unción No es sólo Tocar bien Es tocar Unjidos Músicos Ujeres Necesitan La unción Maestros De la palabra Necesitan La unción Profesores De niños Necesitan La unción Camarógrafos Necesitan La unción El que hace La edición El del sonido Necesita La unción Para mí Quiero tenerlas Mi Dios Tu brisa Sobre en mí Sobre en mí Una y otra vez La unción La unción La unción Gracias por ver el video.